En el día de hoy recorrimos la puesta en valor de la Plaza de los Poetas en donde se hicieron muchos arreglos, se ha colocado iluminación y hemos recuperado un espacio que estaba oscuro y era peligroso. Seguimos trabajando en distintos espacios, en distintas plazas, en todos los barrios para que puedan disfrutarlo tanto los turistas como nuestros vecinos. Gracias por ver el video.